No miento, sí que me dolió Cuando me diste tu último adiós Destrozaste mi corazón Está bien, ya junté todos los pedazos Te fuiste sin voltear pa' atrás No te importó si andaba bien o andaba mal Pero qué más puedo esperar De una mujer tan bella y tan exótica Nunca fuiste mía, solo querías jugar conmigo Una diablita que se la pasa comiendo el alma de cada hombre Hay que en sus ojos y un día acabó mi torno Y de seguro la estás pasando con otro broco Hay que aconsejarlo al enamorado Ten mucho cuidado, saldrás dañado Y así soy Contación especial Lo que nunca fue, nunca será Dime si todo fue un juego No puede ser que todito todo fue falso Que tal las noches de amor Cuando mis labios pasabas horas besando Los hombres no deben llorar Por eso en esta bote ya me voy a ahogar Si un día quieres regresar Lo siento mami, pero ya no pasará Nunca fuiste mía, solo quería estar contigo Hacerte mi niña, entregarte el mundo Y viajarlo junto, estar a tu lado A cada segundo acabó tu torno Y te aseguro que la he pasado Solo en los coros todo ha quitado Abandonado, me arrepiento el haber probado tus labios Y te aseguro que la he pasado